¡Oh, canto! ¡Este voy a encontrarlo! ¡Vamos a ver a mi solario! ¡Vamos a ver a mi campeón! ¡Muchara! ¡Muchara que compa en todas partes! ¡Este voy a encontrarlo! ¡Vamos a ver a mi solario! ¡Vamos a ver a mi campeón! ¡Muchara! ¡Muchara que compa en todas partes! ¡Este voy a encontrarlo! ¡Este voy a encontrarlo! ¡Este voy a encontrarlo!